... Creo que para toda la comunidad madrileña, para todos los ciudadanos de Madrid, sean o no católicos, es un grandísimo honor... ...tener a una personalidad como Benedicto XVI y acoger a jóvenes del mundo entero que vienen aquí con una visión espiritual, con una visión humanitaria, con una visión caritativa y, por qué no decirlo, con una visión también religiosa. Por eso creo que es importante para todos el que sepamos que la jornada se va a celebrar, que detrás de la jornada hay muchísimo trabajo, como hemos podido ver en los voluntarios, que se ocupan del transporte, de la alimentación, del alojamiento, de la organización... ...de cada una de las jornadas, desde el Viacrucis, de la Castellana, la Misa de Cuatro Vientos... ...todo lo que Su Santidad el Papa va a hacer en la Comunidad de Madrid... ...y decirles a todos que para nosotros es un honor y un privilegio haber podido acoger esta JMJ. La gente empieza el 6-15, ya tiene este... ...de la jornada, el 16. ...de la que no se sabe segundo, se carga de abastección al cabo. ...de la que no se sabe... ...no, no, no, no. ...ya son las empresas... ...no, no, no. ...ya son las empresas... ...luego le vamos a trajer la entrega de la mochila del peregrino. Gracias.